pero no yo creo que si se puede pero no va a ser como cuando son original que le pueden subir todas las bajas va a quedar así parada siempre rumbo al barbecue vamos todos como sardinas y no supieron lo que pasó ahí en ahí por donde yo trabajo saltar lugar de la mejor barbecue mi madre viene celebrando desde el 30 de abril y hasta el 10 de mayo porque el 10 de mayo el día de la de aquí este cenas tardes esta barbacoa estilo texas tex miren nada más oh my god that looks so good se ve bueno esto pero lastima que no tengo mucha hambre esto si que requiere un video muy bonito y más que todo acompañada de todas mis familias elgui dice que no pueden comer esto marincol va a pedir ya no sé ni qué pedir porque hay tantas cosas que hay Dennis, great idea y que no tengo hambre pero pero no tengo hambre pero voy a hacer el esfuerzo es una buena selección tuve verdad sí, buena selección madre, que le parece el lugar bonito y más que todo acompañada de todas mis familias delito elgui dice que va a comer un pollo el pollo tiene esta abierta dice le da un pedacito de esa carne le da un pedacito de esa carne ya, alright está muy rica la comida ¿qué es esto? no me gusta estar allá buen dessert es que estamos esperando la comida la carne la carne la carne está bueno el ribo el ribo esta bueno este elote esta rico ya está rico ya Marta sigue esperando por su su steak here comes the $27 steak oh my gosh oh my gosh perfect perfect thank you video ya estamos en la ultima fase ya ya estamos en la ultima fase ya estamos en la ultima fase no creo ya no no David ¿está viendo copas? no Marta ya estamos en la ultima fase feliz día para la madre más especial del mundo es decir feliz día de las madres para mi madre hoy en 2016 vamos a seguir el siguiente año a volverlos a ver y ojalá la haya pasado bien y ahí nos vemos después Dennis cuando ya tenga unos 30 años más vamos a ver cómo me miro en ese entonces estamos pasando muy bien este día al lado de mi madre aquí feliz día de las madres espero que hoy nos haya pasado bien y nos ha gustado por su vida y la estamos dando muy bien estamos celebrando desde el sábado pasado a mi madre querida Happy Mother's Day hasta el 10 le vamos a seguir bueno gracias a Dios estamos reunidos todos acá y celebrando hoy día a las madres para mi a mi madre querida esta noche y envían a ellos que vengan y para todas las madres de todo el mundo el pecho ya contento ya venimos pero contentos la noche no se ha acabado pero vamos a celebrar el día de mi madre el resto de nuestras vidas verdad madre si hasta que la muerte no se pare hasta que la muerte no se pare regreso a la casa todo el mundo viendo su foto como le quedaron todo estos aparatos porque mira un montón de rayitas porque mira un montón de rayitas no para que te quede a grabarse a ver no voy a comer mañana no voy a castigar nadie